El centro del Piro al área, el segundo palo, le sobran a todos de Queda Jiménez, vuelve a meter el centro, el cabezazo... ¡Gol! 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 Que para eso había ingresado en este segundo tiempo, el centro pasado que parecía se diluía en acción y del otro lado revive la jugada Gustavo Jiménez y de cabeza aparece el flaco Altote Varejo para clavar las señores de cuenta River, le da vida al partido, este está 2-1. Y muy preciso también Jiménez para colocar una pelota de esta manera, tan justa y ventaja. ...por allí Duré, insiste Parduque, juega Díaz, se desvía el balón, sale Pérez, profundiza Pérez, corre para pelearla Varejo, ataca sobre la punta derecha, viene River, Varejo metió el enganche ante la marca, por allí de Ojeda al centro, bajo con peligro, insiste Núñez, busca girar, rebota la pelota, le queda Quiñones. Obviamente dos muy buenas atajadas en el partido del arquero del 12 de octubre, mejor River, teniéndolo como hombre principal a Marcelo González en su velocidad. ...González para pelear, pelota por el costado, insiste de vuelta Varejo, va al centro, pelota por el área. ...de Marcelo González. ...por allí Torález, juega atrás, va al centro, pelota arriba, el pecho baja, por el costado, con peligro, va al remate, al arco. ...lateral que se cumple, pelota arriba, viene el golpe de cabeza en el fondo ahora, cerraba Jiménez, de puntín, paró para Varejo, aguanta la marca, sigue Varejo, abre por derecha para Núñez, ataca River, se va a la primera etapa. ...Tiro libre a la mitad de la cancha, Quiñones juega, pelota larga, sobre la punta zurda, viene para pelearla por allí Varejo, aguanta la marca, quiere girar, sigue Varejo con la pelota, la marca es de Montiel. ...insiste Varejo, abre por derecha, balón que domina Quiñones, cediendo. ...estamos hablando de peseta Pablo Ceballos. ...lateral que se hace la pelota arriba, para buscarla por allí González, la marca de Jiménez, saque lateral señores, dando pelea a Bavarejo, ayudana para sacar, rebota y termina fuera, abraza que lateral. ...la figura del partido, Mauro Cardoso, el arquero del 12 de octubre, Marcelo González en River, el destacado. ...cardoso, una figura destacado, González que va ahora, González para definir, González va, tiró, Cardoso, insiste González de rebota, González tira. ...goooool... ...finando el tanto de River. González, Diego González, control espera, le quedó a Ramírez, Ramírez toca, devolución de vuelta, llegó Robin Ramírez por el área, insiste Ramírez. ...más River, pero lo tuvo sobre el final, el cuadro de Ista Buen, excelente lo de Gavilani. ...tiempo cumplido, pero está arriba, golpe de cabeza, señor. Bueno, cerró con, poniéndole la frutillita al postre, me parece, en el partido de consagración de Cerro Porteño contra River, ...la figura es Alexis, el pulpito de Iván. ...va tocando Núñez, Núñez que juega para pelotas para Villasanti, ahora Lucena, va Lucena, lo desplaza, Quiñones, gana la pelota, Quiñones, Torales juega, ...va tocando, Vareiro acelera por el lado izquierdo, Piro Contrera. ...en la zona defensiva y también por parte del censo, ya le quiere que tenga más precisión a la hora de defender. Vareiro juega, le quedó a Pérez, a Ona, viene el golpe de cabeza, cerrando Torales, quita el balón para River, lo persigue Gaona, sigue con un balón dominado, Núñez. ...faltan esta, al piso Vareiro, señores, habrá tiro libre para el que le hicieron en estos casos, jugando sobre Fernández. ...la pelota para Quiñones, mete a pelota a su largo, fuerte el envío, la disputa Vareiro, viene la marca arrojándose por el medio para ese nubiera, ...la pelota purganta, viene la marca firme de vuelta ahora Fernández, ataca Jiménez, se viene River, Jiménez con el balón, a ver sobre Dionisio Pérez, ...Pérez con la pelota, cruza el centro Pérez, por el área bajo Vareiro, le queda al costado con Donilo, Núñez se acomoda para el primero, sigue Núñez. ...señora, señores, a vida que corresponde a Luqueño, dos de Luqueño para buscar, termina sacándole fondo Saldívar. ...penota sobre la punta derecha, corre por allí Vareiro, ataca Vareiro, viene la... ...ahora Cabrera, juega al medio para Orlando Gaona, recupera River, jugando por el costado, aparece de vuelta ahora por el medio Núñez, ...pidiendo el balón, se vete, Loco Pérez, para ir a la marcha, viene colaborando por allí ahora Orlando Gaona, ...de Puntín por el costado, lateral para el conjunto del gelito. ...sáquere el costado, preparado está Mario Saldívar, entrega más arriba, quita con golpe de cabeza a Alejandro Noguera, ...Saldívar, reclamando una supuesta falta, será salida de fondo para River, ...Saldívar, ahora sí falta, dice el árbitro en el partido, habrá salida señores que favorece la... ...dando el descuento todavía, Tacuara que peina, ...Saldívar que saca, hubo falta contra Vareiro, ...con Robín, Cáceres, Mejía que la pierde, aparece Prieto, la quiere Vareiro, está en el área, va el recién ingresado, ...el toque atrás, Ayala y el centro, saca Cardo. ...cerca en el resultado, Libertad golpeó en momentos precisos y por sobre todo, tuvo la efectividad que al gelito le faltó esta noche. ...Sacapiris. ...Domina Richard Fernández, eso terminaba el gol Kike, y era para un primer plano sobre Chito Ayala. ...Y se iba, se iba de la cancha, pelotazo para Vareiro, y acá se viene Lungo Vareiro, ...Francisco jugando con el Piru, da pelota para Saldívar, no la pudo. ...Aguanta Wilfrido Váez, este es Vareiro, chiqui le dicen igual, va Vareiro, aguanta Vareiro, ...se presiona entre dos, Vareiro, y termina saliendo limpia de esa jugada. ...Intentará también ser protagonista adelantándose por el carril izquierdo, ...de esta manera plantea River el partido, jugándose y adelantando líneas a sus jugadores. ...La va dominando Larguirucho, así es por el corso, entonces ya no se habla. ...La cancha, con un juego interno también desde la presencia del Piru Contrera, ...alternativas que va buscando River para seguir en esta levantada y buscando el empate. ...Fernández que mete el cambio, Jiménez jugando para Aldo Quiñones. ...La pincha Quiñones, hay falta sobre Larguirucho, ahora tiro libre para River. ...Participa haciendo cualquier transacción desde la app de Visión Banco durante el partido. ...Nada muy difícil. ...Con todo esto que los muchachos están a full, hacer la transferencia y listo. ...Te participás por un Smart TV. ...Hacho, le vuelve de cabeza allí Jiménez. ...González para Vareiro y va Larguirucho Vareiro. Largo también me quedaría bien. Vareiro, ¡epa! Hubo un brazo allí arriba de Pablo Mesa. Efectivamente. ...